40 son los nuevos integrantes de los bomberos que serán capacitados en un nuevo curso de entrenamiento durante 35 días para tener una respuesta más ágil ante las emergencias. Seguimos capacitando porque el bombero no se puede quedar atrás de la tecnología, tiene que ir avanzando todos los días, que sea un bombero profesional. Aquí no es tan importante lo profesional, sino que también debe ir articulado el corazón para atender con calidad y calidez a la familia, porque la familia lo debemos a ello, debemos atenderlo cuando lo necesita, debemos atenderlo bien, con prontitud, con profesionalismo. Nuestro pueblo, nuestras comunidades están protegidas porque sabemos que el bombero hace un poco de todo. El bombero, el primer trabajo que va a hacer y es lo que se va a impartir ahorita en este curso, es la prevención de incendios, porque el mejor bombero no es el que apaga más fuego, sino que es el que lo evita a través del trabajo de prevención, de la visita casa a casa, la visita al comercio, la visita al mercado, la visita a la farmacia, la visita al tramo del mercado, la inspección de los hidrantes, la fuente de abastecimiento de agua. Ese nuevo grupo está integrado por 32 varones y 8 mujeres, los cuales recibirán cursos de primeros auxilios, prevención y extinción de incendios, entre otros. Debido a no tener una estación, pues recurrimos a los ciudadanos a que nos ayuden. Gracias a eso, pues hoy vamos a desempeñar nuestra labor nosotros y para eso estamos aquí, para aprender y ayudar a la ciudadanía. Estos nuevos bomberos son provenientes de los departamentos de Juigalpa, Carazo, Nueva Segovia y Chinandega y darán sus servicios en las estaciones de sus municipios para brindar mayor seguridad a los pobladores de esas zonas. Sina y Espinosa, TV Noticias. Más segura.